Yo sé que para hoy les había prometido un especial capítulo de Academia Z Sin embargo, por temas de tiempo, este video tendrá que esperar No obstante, les traigo esto como compensación Algo que algunos me habían pedido, otros no Mi cero, sumado a cómo se filma, Facha Jin Z Así pues, iniciamos con este humilde setup El cual consta de un bonito escritorio económico Con una hermosísima laptop Lenovo Que no me acuerdo el año, pero recientes Mi Series S, que está preciosísima Me encanta, la mejor consola que se puede conseguir actualmente, pienso yo Obviamente tenemos un control Series S Sumado a un headset para poder controlar todo Tenemos un micrófono Snowball Blue Ahí, precioso, hermoso, primoroso Que es con el que podría ser ASMR Aunque de hecho, el Blue Snowball es nuevo Antes grababa con esta cochinada Que la mera verdad nunca me gustó Así que por eso vamos a echarlo acá al rincón del olvido Para que se nos olvide Luego tenemos una capturadora de video Que es, este, es china 4K de definición, está hermosa Pero realmente Wall-E tiene en su poder Con lo que antes grababa Antes de tener una captura de video Y es esta humilde pero bonita USB 3.0 Que sirve para grabar con la única consola Ya sea la Xbox One o la Series S o X Era muy útil en su momento Pero ahorita ya tengo la captura de video Ya una vez con el setup mostrado Toca ver lo que hago para, bueno Los conjuntos que me suelen enviar Más que nada por Instagram Y es irnos efectivamente a Instagram A la zona de mensajes Donde tengo muchos Pero neta, muchos mensajes a diario Lo cual no es nada una molestia Porque me encanta que mande mensaje De los conjuntos que tienen y demás Sin embargo, como podrán ver Son demasiados Y por eso es por lo que tardo tanto Luego ponerlos en los videos Por practicidad guardo todos los conjuntos En mi celular Si abrimos la carpeta Donde tengo todos los archivos Verán que son muchísimos Y todos estos los voy administrando Por capítulos Cuando ya tengo un capítulo hecho Lo que, bueno, administrado Lo que hago es irme a mi computadora Y aquí abro el archivo Todos estos archivos Son los que termino compilando Para el video Y metiéndolos en Filmora Una vez con todos los archivos En Filmora ya compilados Y escogidos El orden en el que van a ir Desde los que van por orden de envío Así como los tres mejores Hago un guión El guión me tardo aproximadamente A lo mejor una o dos horas en armarlo Y después tengo que grabar las voces Las mismas Que tengo que poner una por una Y ya no es tan difícil Ya sería el paso final Sumado a la música del video Sin embargo Primero tengo que hacer Muchísimos cortes Sumado a toda la edición Del video Y sé que he sido tal vez muy breve Tal vez muy rápido Pero grabé esto de último momento Para poder traerles contenido El día de hoy Sin embargo Espero lo hayan disfrutado muchísimo Les haya gustado En la próxima semana Volvemos con Facha y Z Y esperemos con Academia Z También Si es posible Si no pronto tendrán igual Academia Z No se preocupen Muchísimas gracias Por haber visto este video Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima